Juntos hoy cantamos Como hermanos Él nos unió Hijos de todo pueblo Este es el tiempo Danzar la voz No escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré Yo sé Mi esperanza está en Él Oh, oh, oh Cristo, el que salva La esperanza está en Él Cristo, luz del cielo Rey eterno, amigo fiel No escucharé a miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré, yo sé Mi esperanza está en Él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Él nos sirvió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo ¡Gracias por ver el video! Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Cristo Él que salva la esperanza está en Él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel Cristo, luz del cielo, Amigo fiel 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 Amigo fiel